¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! Eres de Jesús, vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Muy buenos días a todos nuestros amiguitos alrededor del mundo ¡Qué felicidad en ese día especial de ser contigo para transmitir un mensaje de amor y de esperanza A ti, una enseñanza donde podamos ser mejores cada día con Cristo Jesús! ¡Qué día tan hermoso! Tony, muy buenos días, ¿cómo estás? ¡Hola tío! ¿Cómo estás? Yo muy contento, feliz, salto por aquí, salto por allá Sí, 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 estoy muy feliz Y pues hombre, ¿cómo no estar feliz tío? Si Dios es tan bueno con nosotros Bueno mi tío, mira, yo quiero saludar en esa mañana a una pequeñita A dos pequeñitas, a dos pequeñitas mejor Y mira, nos escriben, dice Buenos días, le saluda Brianna, de dos añitos Y Brittany, de ocho años, desde Tenerife, Islas Canarias en España Estamos muy felices de escucharles todas las mañanas Dice que nos felicitan y que Dios los bendiga grandemente ¡Abrazo fraternales! Ahí sí, un saludo para Brittany y también para Brianna ¡Ay qué bonito! Mira, ahí en Islas Canarias, en España Yo también estoy feliz de saludarles en esa hora Y también saludar a Roberto Romero ¡Vilanova! Que Dios les bendiga cada día Y gracias, que Dios les fortalezca en este día Bueno Tony, entonces nos vamos para el matinal de hoy, ¿te parece? Sí tío, claro que sí Y hoy vamos a ver ese matinal que lleva por título ¡Arcoiris! El color azul Tu Biblia dice Así como la tierra hace que broten los retoños Y el huerto hace que germinen las semillas Así el Señor Omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza Isaías 61, 11 Hemos avanzado con el arcoiris de verduras y frutas Dijo la mamá Algunos colores son más difíciles de encontrar en las frutas, como el azul ¿Han visto frutas azules? Yo no sabía que hubiera frutas azules ¡Exclamó Chiara! Por eso compré en el supermercado esta caja de arándanos azules Los probarán mañana en el desayuno Sé que les encantarán También hay moras azules Donde vivimos no hay mucha variedad de esas frutas Por ser tan escasas son difíciles de conseguir Es interesante que Jesús pensara en los colores Sabía que las frutas y las verduras de diferentes colores Nos ayudarían a cuidar diversos aspectos de nuestro organismo Por ejemplo, esas frutas azules nos ayudan a mantenernos jóvenes Y tener mejor memoria Agradece a Jesús porque creó las frutas de color azul Bueno mi Tony, vamos entonces a la actividad de hoy Sí tío, sí tío A ver qué material le vamos a utilizar Bueno, vamos a utilizar un cuaderno de trabajo Sí tío, ya lo tengo Y aquí está mi cuadernito de trabajo Lápiz Sí tío, aquí está Y también lápices de colores Sí, hurra, aquí lo tengo Algunos arándanos Sí tío, está bien Bueno, este... A ver, por aquí están ¿Dónde están? No, no creo que nos toque irlo a comprar No, aquí hay algunos Porque habían comprado Aquí están Ahora vamos a dibujar los arándanos Y los vamos a colorear ¿Te parece? Sí tío, sí, sí A ver, un arándano Ahí sí tiene que ser de color Ay, qué bonito Mira, aquí está quedando hermoso Son varios Aquí dibujé uno Dos Tres Cuatro Listo tío, qué bonito Y tú, querido amigo Recuerda darle gracias a Jesús Porque también te dio frutas De color azul Así es tío Muchas gracias a todos Y recuerden escribirnos Escribirnos a TonyFeliz2015 ArrobaGmail.com Nos vamos Muy contentos y felices Porque compartimos con ustedes Una hermosa enseñanza Que Dios les guarde Chao, chao Yo soy Tony el Patito Feliz Chao, chao, chao Esta fue una presentación De Canaan Seventh-day Adventist Church Y Their Ministries Escríbenos a De-Ramos28 ArrobaHotmail.com Te esperamos